Alguien tiene que recibir esto en esta tarde Si quiere recibir y algo nuevo de tal parte de Dios Hay que perdonar Porque entonces el Señor le dice una parábola Le dice que había un rey que tenía que ponerle en cuentas Su reino, su imperio, la finanza Y dice la Biblia que llevaron a él, le llevaron a él un siervo Que tenía una deuda de millones de dólares Y el rey le dijo porque no tenía para pagarlo Le dijo te voy a restar a usted y a tu familia Tu esposa, tus hijos Y dice que él comenzó a aclamar, a rogar a este rey Que tenga misericordia de él Y dice la Biblia que este rey que es un símbolo de nuestro Padre Celestial Le dijo a este siervo Tu deuda está perdonado y quitado, cancelado Yo no seré usted Pero si yo fui una persona que a mí Me perdona una deuda de millones de dólares Yo seré el primero corriendo por la calle Con las manos levantando, dando gracias Señor ¿Cuánto dice amén? ¿Verdad? Uno contento Pero que dice la Biblia de este hombre Salió y se encontró con un consiervo Que le debía solamente 100 talentos Que para nosotros, para entenderlo bien Es él debía, su deuda era delante del rey por millones Este consiervo solamente 100 dólares le debía Y dice la Biblia que fue al consiervo Le dijo dame mi dinero ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que él también le dijo no tengo dinero No tengo para pagarte Entonces el cielo que fue perdonado Lo dice la Biblia que le tomó por el cuello Dame mi dinero Si no te voy a hablar a las autoridades Que te arrestan Este es el hombre que fue perdonado Dice la Biblia que fue arrestado Este hombre que debía solamente 100 dólares Y mira lo que dice la palabra del Señor Dice que los demás consiervos Vieron lo que hizo este hombre Tú saben que los ojos de los demás Siempre están en ti Siempre hay ojos velándote Toda acción que tú haces Los ojos de los demás te están mirando Si nosotros queremos ser perdonados De parte de Dios Porque nosotros no queremos perdonar A los demás Piénsalo lo que Dios te ha perdonado Por un momento ahora mismo Antes de terminar este servicio tan lindo Piensa ahora mismo En solamente un pecado Que tú has hecho delante de Dios Fue un pecado horrible ¿Cree que el Señor te ha perdonado? Por él dice amén Te ha perdonado el Señor Entonces por el que nosotros somos Igual como este siervo Cuando alguien nos mira mal No lo queremos ni a un saludar No lo queremos amar Pero los demás lo vieron Y le dijeron al rey Y este rey justo fue y dijo Búscame ese siervo Porque lo voy a restar de nuevo Él dice la Biblia Así hará vuestro Padre celestial Que está en los cielos Si usted no perdona también Es interesante Que vemos que Pedro No le preguntó nada más al maestro Recibió el mensaje No dijo nada más Pedro Recibió el mensaje Porque vemos uno de los ejemplos Era que Pedro mismo Tenía que ser perdonado De parte de Dios Por pecar delante de Dios Y Dios le perdonó Él aprendió Y a veces no aprendemos Hasta que nosotros Hacemos lo mal también Los hacemos más justo Más santos que los demás Y demos gracias Señor Mis hermanos Que nosotros debemos Consagrar nuestra vida Delante de Dios Para hacerlo con una forma Que todavía amemos lo demás Y queremos que ellos también Busca del Señor ¿Cuánto dicen amén? No para mirar lo mal Y creer que nosotros Somos mejor que los demás Si queremos Si queremos Recibir algo nuevo De parte de Dios Tenemos primeramente Siempre Estar listo Para perdonar Para perdonar Para perdonar Que yo sé No es Así Cuando alguien Te hace mal Perdonar No es fácil No estoy diciendo Que es fácil Pero ¿Cuántos aquí Quieren algo nuevo De parte de Dios? Levanta la mano Todos los que quieren Algo nuevo Te aseguro Que no va a recibir No va a recibir Eso Si no Perdona Aunque te hicieron Mal Hay que decir Yo Te perdono Pero ¿Qué yo dije? Lo que está en el pasado Hay que ponerlo En el pasado Pero hay que aprender Del pasado También En otras palabras Se me hicieron mal Si alguien Mañana Me quita Un dinero Bueno Yo lo veo Mañana Y lo ha perdonado Ya Yo te aseguro Que mi dinero Va a estar En el bolsillo De acá frente Para estar seguro Que no me roba El dinero Otra vez Así es ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? Así debe ser Pero tenemos Que Perdonar Yo quiero algo Nuevo de parte De Dios Yo quiero algo Nuevo de parte De Dios Y el Señor Te está diciendo Si quiere algo Nuevo de parte De Dios Hay que Perdonar Entonces Los músicos Pueden pasar Gloria a ser En nombre de Jesús ¿Cuánto la ven el Señor? Yo creo Yo creo Con todo mi corazón Mis hermanos Para alcanzar Ese nuevo lugar Hay que Perdonar Antes de salir En esta tarde Mis hermanos Yo creo Que todos Hermanos Piensan Piensen Usted delante De Dios Y habrá Algo En tu corazón Que no está Bien con Dios En este sentido Y que todavía No ha perdonado Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Eso es lo que dice La palabra De Dios Hay que Perdonar Hay que Perdonar No tiene que estar De acuerdo No tiene que Recibirlo No tiene que Dejarte ser Abusado Por la persona Hay que entender Eso No hay que Ser abusado Pero a la misma vez Hay que Pedir Perdón Yo te perdono Por el mal Que tú me has hecho Tú me has hecho Porque cree Piénsalo Lo malo Que nosotros Hemos hecho Delante de Dios Y Dios Por su misericordia Nos ha perdonado A cada uno De nosotros Esperamos El perdón De Dios Pero no queremos Perdonar Los demás Pero yo no sé Para recibir Algo nuevo De parte de Dios Tenemos que ser Como Cristo Y Cristo Le hicieron mal Pero Él Venció el mal Haciendo Bien No es fácil Pero es Necesario Vamos a estar de pie Mis hermanos Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Cuanto la baña Señor Aleluya Gloria a Jesús Santo Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Yo creo Con todo mi corazón Que Dios Va a hacer Algo nuevo En nuestra vida Pero también Sé que el enemigo Se va a levantar Te voy a decir Que el enemigo Ya Ya Se ha levantado Ya Ya Pero cuantos Saben que en Cristo Tenemos la victoria Hay que estar Hay que estar Un enfoque Y esto se lo digo Primeramente Se lo digo Primeramente A todos los líderes Que están aquí Que están ya Comprometidos Son fiel Son fiel a la visión Son fiel A lo que Dios Está haciendo Hay que mantenerse Así Mirando solamente A Cristo Solamente a Él Porque Dios Te aseguro Que se van A levantar No solamente De afuera Pero por dentro Hay que Seguir adelante ¿Tú sabes por qué Mis amados? Cuando nosotros Vamos allá A ese lugar Habrá una familia Que se va a entregar Al Señor ¿Cómo te dicen Amén? Lo creemos Sí ¿Y dónde estamos? En septiembre Mi deseo Es que si Cristo No ha venido El próximo año En septiembre De 2016 Esa familia Que se entregó Al Señor Todavía son Fieles Al Señor Y que entre ellos Se levantan Líderes nuevos ¿Cuánto dicen Amén? Y el enemigo No quiere eso Pero yo sé Lo que Dios Ha puesto En mi corazón Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Y se van A levantar Sí Se van Se van A levantar Hay que Seguir Adelante ¿Cuánto dicen Amén? Entre los líderes ¿Cuánto dicen Amén? Amén Amén Mis hermanos No Lo que todavía Este asunto Del liderazgo Todavía están Comenzando En este asunto Del liderazgo Yo te aconsejo Hay que tener Hay que tener Esa 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 Fuerza Ese ánimo De que cuando llegan Los tiempos malos Uno sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sabiendo que Todo lo que nosotros Hacemos Lo hacemos Para el Señor Para el Señor Para el Señor Que si se convierte En un alma Vale la pena Vale la pena El esfuerzo Vale la pena Los hermanos Aquí Entre nosotros Que nos hemos levantado Tempranito Ya a las 6 de la mañana Orando Clamando a Dios En ayuno Vale la pena Que en este día Vemos Personas que están Llegando a la iglesia Adorando al Señor Que no estaban Aquí el año pasado Por aquí Son Ahora están Finme aquí Adorando Glorificando El nombre Señor Vale la pena Mis hermanos Ahí es donde Yo veo El éxito El éxito No es el número El éxito No es el dinero Es la prosperidad El éxito Es bien Vidas Cambiado Por el poder Del Espíritu Santo No es mencionar Nombres Pero hay hombres Aquí Hombres aquí Que ahora son Hombres de familia Que el año pasado No era Ahora están Sometidos A su familia Entregados Al Señor Fiel a la iglesia Fiel a su esposa Fiel a sus hijos Trabajando Haciendo lo que deben Hacer delante Del Señor Para mí Ahí es donde Está el éxito Mis hermanos Yo no quiero El dinero No quiero La fama Yo quiero Ver vidas Cambiado Por el poder Del Espíritu Santo No te dejas Llevar Mis hermanos Entre los problemas Que a veces Hay entre nosotros Como familia Lo habrá Lo hará Lo hará Habrá familia Hay que entender Entender esto Como yo he dicho Muchas veces Yo tengo Ahora dos hermanos Uno hermano Se fue al cielo Con el Señor Pero entre los tres hermanos Somos cuatro Vivimos por bruto Mis hermanos Y siempre Los peleamos Los unos a los otros No estoy diciendo Así de palabras Pero peleando Entre los hermanos Y nosotros Peleando Íbamos por la calle Y si yo tenía Un problema Con otra persona La primera persona Que me defendía Fue mi hermano ¿Por qué? Porque somos familia Y hay que entender Dentro del pueblo De Dios Nosotros somos familia Y habrá a veces Problemas entre la familia Pero cuando se levanta El enemigo Tenemos que decir Presente Como un cuerpo Para hacerle frente En el nombre del Señor Porque hay almas Para conquistar Hay almas Para conquistar ¿Cuánto dicen? Amén Hay almas Para conquistar Hay almas Para conquistar En el día de hoy En el día de hoy Hoy, hoy Ahora mismo Hay personas Atadas por el vicio Las drogas El alcohol Ahora mismo Están atados El día de mañana Va a ser libre Por el poder Del Espíritu Santo Cuando dicen Amén Aquí vemos A nuestro hermano Luis Él está libre Él está libre ¿Verdad Luis? Libre En Cristo Jesús Eso no fue Eso no fue Algunos años atrás Pero en el día de hoy Está libre Él está Certificando Lo que Dios Ha hecho en su vida Y veremos Otro Luis Por acá Luis por allá Luis en diferentes lugares Con las manos Levantadas Dándole gloria La honra Al Señor Eso es lo que Queremos ver Mis hermanos Es lo que Queremos ver Familias que Están aquí En esta tarde Que estaban A punto De divorcio Hoy en día Están libres En Cristo Jesús Adorando En nombre El Señor Vale La pena Oigan El llamado Que voy a hacer Rápidamente Rápidamente Tenemos que Unirnos Y habrá Alguien En esta Toda Que el Señor Te ha hablado No estamos Aquí para Juzgar a nadie Pero el Señor Te ha hablado En esta tarde Y quiere Algo Nuevo De parte De Dios Cuántos De aquí Quieren Algo Nuevo De parte De Dios Levanta La mano Todos los Que quieren Algo Nuevo De parte De Dios Mi Señor Te ha hablado Tengo que Perdonar Me tengo Que arrepentir Tengo que Ya entender Que yo No lo sé Todo Aunque tengo Tantos años En el ministerio Yo todavía Me tengo Que entregar Me tengo Que someter Tengo que Aprender Algo Nuevo Para usar Ser usado Para tu Gloria Esto no se Trata De su Fama Esto no se Trata De hacerse Un hombre Así Delante De los Hombres Esto se Trata De someternos A Dios Para que Dios Nos bendice Para hacer Bendición A los Demás Si el Señor Te habla Rápidamente Pasa Vamos a orar Rápidamente Si habrá Alguien Que quiere Algo Nuevo De parte De Dios Pasa La tarde Vamos a orar Rápidamente Delante De Dios Solamente Pedir La bendición De Dios Sobre nuestra Vida Gloria Gloria Yo quiero Algo Nuevo Pasa Mis hermanos Pasa Yo quiero Algo Nuevo Dios Te ha puesto Dios Ha puesto Una Creatividad Dentro De usted Hay un talento En usted Dios Te quiere Usar Una forma Especial Hay Hay que hacer Algo Nuevo Alguien Diga Nuevo Nuevo Algo Que nunca Se ha Visto Que nunca Ha visto En tu vida Dios Quiere Hacer En tu Vida Lo va Hacer Lo va Hacer Hay que Someterse A Dios A nadie Más A Dios Pasan Rápidamente Pasan Mis hermanos Yo no sé Si yo no Estuviera Aquí Yo sería El primero Aquí Junto Con mis hermanos Porque yo Quiero algo Nuevo Yo quiero Algo Nuevo Yo quiero Algo Nuevo Yo no quiero Ser igual Yo no quiero Ser igual Yo sé que el Señor Me ha Me ha perdonado El Señor Me ha Limpiado El Señor Me ha Santificado El Señor Ha sido Bueno Conmigo Yo tengo Que cambiar No estoy Hablando De nadie Más Yo 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 tengo Que cambiar Yo tengo Que cambiar Cuando llegamos A ese Ese lugar Que reconocemos Que nosotros No, no mi esposa No mi compañero No la iglesia Yo Yo tengo Que cambiar Vamos a ver La gloria De Dios Tú vas a ver Algo nuevo Nuevo En tu vida Tú vas a tener Un deseo De orar Más De leer La palabra Tú vas a ver Cosas pasadas En tu espíritu Como nunca Antes Cuando nosotros Nos entregamos A Dios Gloria En el nombre Señor La presencia De Dios Está aquí La presencia De Dios Está aquí Gloria En el nombre En el nombre Del Señor Mientras La hermana Elizabeth Comienza A adorar Al Señor Si habrá Alguien más Rápidamente De paz Dios Dios está aquí Dios está aquí Los que están aquí En el altar Comienza Comienza ahora A adorar al Señor Todo lo que han pasado Comienza a adorar al Señor Comienza a adorar al Señor Aleluya Aleluya Saludos